Nos vamos con un mal sabor de boca porque al final encajas un gol en los últimos minutos. Sabemos que en los últimos minutos no pueden pasar nada y sobre todo si pasan cosas que sean a favor tuya, pero bueno, nos vamos con buenas sensaciones porque tampoco nos crearon mucho peligro. Vamos contra un equipo que ve los jugadores que tiene, la plantilla que tiene y tiene mucho potencial, entonces bueno, yo creo que el equipo hizo un partido muy serio en el que no concedimos muchas ocasiones y en el que tienes una muy clara antes de encajar tú el 1-0, que si la marcas pues hubiese cambiado un poco la película. Da rabia porque yo creo que estamos haciendo un partido muy bueno, un partido muy serio, un partido que no estábamos concediendo absolutamente nada, quitando un par de acciones que al final bueno, es normal que ellos tengan alguna ocasión. Es un balón que llega a banda, pone un centro lateral en el que se pasa por el área y le llega al punto pegalti y justo me pilla al contrapié, me la lanza al primer palo, pero justo cuando ya veo que va a golpear pues me intento anticipar y consigo sacarla. Es una situación que sobre todo la paro porque me anticipo, la paro porque justo cuando veo que me viene a contrapié veo que llega Álvaro con él, Álvaro me está tapando el palo largo, entonces intento anticiparme y quedarme un poco en el palo corto y por eso la saco. Cuando vas fuera de casa pues sabes que vas a pasar momentos difíciles, momentos en los que el rival aprieta porque al final está jugando en casa con su gente, es normal que te pongan apuros, pero yo creo que el equipo pues esta semana pues compitió, cosa que al final estos últimos partidos nos estaba costando, sobre todo nos estaba costando entrar en los partidos y bueno, yo creo que el domingo pues fue otra sensación, fue otra situación, yo creo que entramos bastante bien al partido, fuimos de menos a más, también es verdad, al final en estas categorías que está todo muy igualado, las salidas pues son muy complicadas porque si ya acuesta en casa con tu gente pues imagínate jugar fuera porque el nivel está muy igualado y sobre todo en campos como el del domingo donde va mucha gente, es un estadio pues la gente aprieta. Lo que tenemos que pensar es el Pontevedra, tenemos que olvidarnos de dónde estamos ahora mismo, tenemos que pensar en todo lo que hacemos bien, que al final el equipo hace muchas cosas bien, tenemos que centrarnos en el partido del sábado que al final viene un muy buen equipo con una muy buena plantilla y que tenemos que seguir la misma dinámica que estamos afrontando los partidos de casa, tenemos que ser un equipo muy serio en casa, que no se nos pueden ir muchos puntos en casa y olvidarnos. Al final la clasificación pues la miraremos en marzo, donde estés en marzo pues al final pues mirarás para arriba o mirarás para abajo. Ahora hay que centrarse en el partido del Pontevedra e intentar sacar los tres puntos.